Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de YouTube, yo soy Tazer y esta es la segunda vez que estoy grabando, voy a ser honesto con ustedes porque tenía un problema de audio tremendo y ya lo pude resolver yo estaba, voy a ser honesto, ¿no? y básicamente, bueno, la Switch no podía seleccionar y bajar el volumen y creo que lo pude resolver de otra manera vamos a jugar Chrono Cross The Radical Dreamers Edition el cual, básicamente, es la versión la versión actualizada, la versión relanzada de Chrono Cross con mejoras gráficas y con, bueno, si lo conocen es la continuación de Chrono Trigger que bueno, tiene una historia muy interesante y lo estuve jugando la semana pasada así que nada viene también Inclusion Radical Dreamers que es una especie de juego de lectura que es como una novela que conecta los dos juegos está bastante bueno esta versión venía para una no me acuerdo bien si era una consola específica si alguien de acá sabe del chat y me lo puede explicar pero era algo así que no se publicó en nuestra región si tengo entendido pero bueno, vamos a comenzar Chrono Cross The Radical Dreamers Edition que esto salió la semana pasada salió este jueguito y es bastante nuevo pero es un juego clásico de PlayStation 1 estimo del año 97-98 no recuerdo bien o 2000 era creo que cerca era uno de los últimos juegos así de PlayStation 1 vamos a hacer un poquito el, claro el Chrono el Chrono Trigger salió para SNES acá a ver como explica y este es Chrono Cross que es la continuación ¿cómo empezó todo esto? ¿cuándo comenzaron a girar ¿cuándo comenzaron a girar los granos del destino? ¿tada vez? tal vez sea imposible leer la respuesta ahora enterrada en el curso del tiempo ¿cómo me cuesta leer de noche? no entiendo leyendo documentos todo el día después de este de noche pero lo cierto es que por aquel entonces sentíamos tanto amor y tanto odio a la vez hicimos sufrir a los demás y a nosotros mismos a pesar de todo corríamos como el viento mientras nuestras risas resonaban bajo el cielo azul igual escucho aunque esté bajito el juego se escucha como saturadito como si estuviera el palo viste como no sé por qué pero bueno escucha como saturadito esta intro era muy épica para la época tiene unos graficazos tremendos la verdad que las intras de Square yo que me acuerdo así también la de Tech que me gustaba mucho los jueguitos de PlayStation 1 era como que se va a ver así es tremendo el juego podés entrar al juego no era así pero bueno te vendía mucho la intro creo que esto estaba muy pensado para que vos lo vieras en la vibrera mirá los gráficos que tienen los jueguitos ahora con un CGI tremendo ¿no? después cuando entrabas a jugarlo o te lo comprabas ya estabas cagaste no sería así pero bueno bueno es muy lindo o sea las secuencias es como que el juego antes siento que te premieba con CGI o con estas secuencias como que por ahí estaba jugando 10 horas una parte de un RPG llegabas a una secuencia que aparecía en CGI y dices valió cada minuto que estuve de esas 10 horas eso estaba bueno ah bueno by the way esto se hizo en conjunto el primero por lo menos con el arte de Akira Toriyama el segundo tiene otro artista el cual lo contrataron de nuevo para que haga las imágenes ahora van a ver las imágenes las charlas están rehechas pero se ve muy bonito respeta el original y el fondo está como expandido ¿no? viste en calidad gráfica así que bueno vamos a ver ah de paso que bueno quiero agradecer Square porque me iban aquí para probarlo en vivo así que gracias a ellos siempre se portan re bien con el canal ya jugamos varios jueguitos y eso vamos a poner violación HD que si y vamos a probarlo en la versión nueva ok ah para volver me encanta el combo para volver a la batalla inicio bajo la derecha de todo combate automático LR ok mantenemos los dos así que bueno vamos a dejarle el nombre original y vamos a ver la intro all over en esa época de las mejores empresas de las mejores compañías siempre querían abrerte la boca de las mejores experiencias de los videojuegos me acuerdo que por ejemplo las cosas muy locas eran que iban a sacar el Final Fantasy VIII en la fecha de la Dreamcast y era como como vas a sacar una consola el día en que lanzan el Final Fantasy VIII o algo amigo cuidado cuidado porque es un vende consolas al que te estás enfrentando o sea te van a vender más prestigio en uno que coso que pasa serche pareces pero como antes no era otro personaje porque ahora nos habla Peke o no ha llegado la hora ya nos podremos ya no nos podemos echar atrás es random what the fuck eh vamos serche Peke es que nunca lo rejugué no sabía que tipo te ponía un personaje random cada vez que lo jugabas ya verás links te vamos a dar tu merecido yo que te voy a poner a rezar aunque te va a servir de poco se reía así serche como se dice serche serche voy a decir serche como serche darken pero no es una jota pero bueno vamos para acá ven el juego sigue estando como frappeado como el original o sea va como a 15 fps se sigue sintiendo igual oh podemos acelerar rápido tenemos un botón para acelerar todo listo voy a jugarlo así había un botón que me comentaste vos querido eduarts eduarts que se puede hacer que vaya corriendo automático pero creo que está en el otro menú ¿no? correr ahí está que sea pulsado ah ok corre automático pero caminas pulsando la B está es eso lo ponemos así listo ok 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 buenísimo con el speedboost va los chapazos los pirranía el juego así jajaja ahí va va bueno esto está bueno en este juego en esta época le ponen esa aceleración que antes no tenía vamos a pegar primero con Serge vamos a pegarle el sebor de la derecha oh igual puedo tomar las decisiones más rápido y también aceleré la batalla está bueno eso bueno si lo ven tipo aceleradísimo es porque el juego está acelerado posta si no la pelea debería ser así creo ah no lo puedo cambiar acá me parece bueno eso es medio que no me copa voy a pegarle de la derecha 79% de precisión les comento cómo es el tema de precisión de golpes por si no lo entienden porque podés atacar elegís a a quién vas a atacar y después el porcentaje acierto que puede ser un 69% pero consume 69% de tu maná digamos me explico lo que voy o sea no es maná pero bueno tu vitalidad no es es la vitalidad percibo es el coso yo ya me estoy olvidando de este juego me tengo que guardar todo de vuelta pero bueno es básicamente eso a ver vamos a pegarle acá uy encima con 92% mmm no es arte vamos a tener que usar elementos no sé si una cápsula curativa eh podemos usar una cápsula curativa sanación bomba de lava cápsula curativa para ahí está ahí está pero no puedo elegir a sergi ¿qué pasa? ok ahí está igual no la recupera ah igual le apunto ¿qué digo? si la vida la tengo bien perdón tengo que recordarme de estas mecánicas que son bastante clásicas ok listo te cambiaron el nombre peker en realidad es corcha pero no sé que flayaron no sé por ahí viste en algún que otro país corcha significa una puteada o viste es concha viste como andas a ver y lo terminan cambiando el otro día hablábamos también de que a McCree en overwatch lo cambiaron por Cassidy y digo medio cringe Cassidy no queda pero bueno curar el máximo si no ser consumibles ok usar también consumibles no curar el grupo recuperación quiero volverme a encontrar con el tema ok vamos a acelerar esto va rapidísimo creo que lo disfruto como un ahí está lo desactive con el con el R lo activas y con el ZR que sería el R2 lo desactivas al tema de la velocidad vamos a operar con otro yo mando las peleas igual es el porcentaje de aceptar el golpe el golpe el golpe te gasta una vitalidad el 2-2 y el 3-3 no sé si me explico ok ok ah ok entonces es eso es el tema de la vitalidad ahí va a ver si podemos atacar vamos a hacer lo que gaste el no falló muy bajo el porcentaje de acerto ah ahí veo 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 la vitalidad ok ok ya está ya entendí ahí ok perfecto se golpeó eso vamos a pegarle uff que loco no ver la vida a los enemigos viste como que ahora es todo tan normal que se le vea ahí está vamos a pegarle un crítico creo que se muere ¿no? no no lo mató what the fuck parece re larga la pelea con el cost ah pues pero spamear un montón de veces se me ha olvidado de eso ok voy a atacar al otro al otro al otro 69% 92% y tengo que seguir 2 vea que lo hice creo que quiero prender un poquito un poquito de ventilador porque acá dentro hace calor estuve encerrado todo el día con las combos prendidas veo raro pero bueno no dejé las ventanas abiertas y me cabe ok bien en su caso le pegó 32 una banda con la vial a ver usar con la vial se lo mete restante para curarte curar al máximo sin usar consumibles usar también consumibles en inventario ah puedo no curar al grupo no voy a curarlo o sea literal está bueno ese menú que te muestra ahí tipo cada vez que terminas la pelea bueno ahora el objetivo a dónde deberíamos ir por acá derecho no una pelea más tenemos contra qué unas arañas no contra el murciero voy a pegar menos mal ok le di full spam le pegué banda ahora sí igual era chiquito pero bueno ah se puede usar el dipad en vez de ahí está si puedo usarlos perfecto no voy a curarlos total nos hicieron daño siento que estoy en Hogwarts viste con las ah no vino por acá no ok eso lo pagamos acá en la izquierda hay un camino flasheo no no es el camino vamos por acá ok están apuraditos voy a ver acá ok volvimos volvimos acá ah bueno está activo no no está activo es el portal ese que boludo debería ir para arriba sí 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 debería ir al portal recién lo vi pensé que tenía que activar una segunda como tenía como varios uy que boludo como en el camino ah ah para acá para acá para acá listo 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 pero como se activaba ahí está ahí está me tenía que parar bien nomás bueno pero qué ha pasado qué hacemos aquí hola ahí va pero qué alto estamos estamos flotando encima de esa cosa no habéis notado ahora mismo como si vuestros cuerpos estuvieran atravesados el estaban atravesados el suelo hubieran atravesado el suelo menudo fuerte es search está bien colega te estás comportando muy raro no sabemos lo que te espera así que ve con cuidado vale ok le voy a dejar normal la velocidad un poquito para hacerlo disfrutar un poquito más el juego porque creo que las secuencias se ven más lindas con la velocidad normal no tipo los chapazos pero bueno secuencias secuencias 3D Spoilers Si este juego nunca salió en español Ah, bastante bien No sabía que un grupo de fans Puede ser que haya sacado Pero bueno, bastante bien Pero este juego nunca salió en español La versión original Y ahora, bueno, originalmente lo tenemos en español Venga, Dorminol Es hora de levantarse Era todo un sueño ¿Hola? No me gusta mucho el efecto de las plantas Creo que me gusta el clásico en Pixel Como que este efecto de difuminado que le metieron Es como una mejora H2A Está hasta ahí, pero Pero el personaje con los polégonos se mantiene muy original Está bien mejorado el personaje, creo yo No sé si el arte o el fondo, ¿no? ¿Viste? Aunque está bonito, está bonito Por acá Buenos días, RG Ah, también Esto, las imágenes en las portadas, por ejemplo De acá De la madre y eso Están mejorados Ah, sube un poquito el chat Ahí está Por cierto, no se supone que habías quedado con Lina hoy por la mañana Si has pasado por aquí para ver si estabas listo Pero aún estabas con las sábanas pegadas No deberías olvidarte de las promesas como si nada Las chicas pueden dar miedo cuando se enfadan de verdad Oh, los gatitos Bueno Sí, 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 sí Me he olvidado, me he olvidado Voy con ella ¿No te gustaría que eso ocurriera? Ah, que no, eh Ella jamás sería gracia La verdad es que no os lo voy a decir Entonces madura un poco Y hazle saber lo que sientes por ella ¿Me oyes? Ok, bueno Me puedo interactuar con los gatitos Un juego clásico Que se le puede hacer pet a los gatos Es que es una pasada Mi papi me lo pescó al sur En el triángulo de las medusas Dice Todo el mundo evita esa zona Dicen que da mucho miedo Qué ganas de hincarle el diente Fue el carnívoro el pie Es un lujo Dicen que la lluvia limpia el alma Pero a mi edad Viene mucho mejor El sol que la lluvia Para los huesos Bu me recomendaría Ah Pero si eres tú, Sergio Dime ¿Quieres comprar algo? Tengo unos elementos úteres ¿Quieres echar un vistazo? A ver No quiero nada, gracias Dime qué elementos tienes ¿Me muestran las armas de equipamiento? Le voy a preguntar eso Espera que te lo enseñe Buah La jarra me ven de guerrería Armas A ver Dacas de hueso No, no Creo que te lo voy a dejar No, no voy a hacer Vuelve cuando quieras Ok, ok, ok Doña Eh ¿A dónde se supone Que deberíamos ir ahora? ¿Sabes qué tan de moda Entre las chicas del pueblo? Un collar hecho con escamas De cómodo Fíjate tú Ya sabes Los lagartos esos Que escupen fuego Quiero hacerme con algunas Y regalarse la kika Pero esos monstruos Me dan mucho miedo Oh Ay qué rabia Si no las consigo En cuanto antes Voy que quica Se fije en el lolo ¿Qué voy a hacer? Bueno, pibes Escuchá No son todas Sofres especiales Las pibes Y tampoco, viste Tipo Le importa el material Anda y dícile Que la querés pa Le dás aconsejo Al chabón del jueguito Hola Te encuentras en Arnia En Arnia Casi Muy cerca de Arnia ¿Qué te trae por esta Tranquila y plaza De aldea costera Joven? Pero si eres tú Sergio En caso de salir La aventura Fuera de la aldea Que no me entere yo De que Te adentras En el marjal De las hidras del este No vaya a ser Que te topes Con esos endemoniados Enanos Y la temible Hidra ¿Qué tal si te pasas A hablar con el jefe Antes de salir Del día Vamos a hablar con el jefe Ay, que se me sale El corazón del pecho Esto es una preciosa Miki Está hecho De la baldania Sin igual Es famosa Nunca la he visto Bailar La verdad Me encantaría Ver Como sal Ah Ella y el grupo De bailarines Me encantaría Ver como saltan De arriba De abajo ¿Qué? Esta Full creepy ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué le quería Mirar las gomas? ¿Eh? No le cuentes Nada a esto Sobre No El viejo Reperve El viejo Igual Igual Fue con Segundo sentido A propósito El mollo Está por aquí Nada de subirse Enmarcaciones ¿Entendido? Supongo que no entiendes Las barcas Son como el alma Del pescador De la aldea Al fin y al cabo Vuelve a ser Alguna travesora Como la última vez Y te llevarás Un capón De aupa No sé Que es un capón De aupa Pero bueno Como cada uno Comple un rol Tiene una historia Para contar Son un montón De personajes Son una banda Entendido Que eran 40 Más o menos Bueno Aldea de Arna Esto Tipo que Este efectito No está tan piola Pero Valle Fossil Sur Pero después El juego Bastante bien Steel ¿A dónde Le deberíamos ir? Porque Venga Uy Mi vieja Mi vieja Me cagó Perdido Diciéndome Che, andate al lado No sé si está por acá Voy a hablar Voy a entender Que tal de vuelta Me olvidé ya Dónde era Cero bola Leía mi vieja By the way Paca Que la casa está arriba Qué tonto ¿Voy estaba por acá? A ver No Vaya Sergio ¿Qué tal te va todo? ¿Quieres quedarte A la lección Que voy a dar? Voy a explicar Las nociones básicas De los ataques Del arte Del elemento Ok, listo Bueno Vamos a aprender Una vuelta Porque ya me olvidé Un poquito Un joven aplicado Como tiene que ser Ok Vamos a poner una prueba Así entienden Un poquito Cómo va el combate Porque si no Vamos a ver Demuéstrame Lo que vale Ok Atacar Ok Voy a pegar Un 87 de acerto Un 81 Y un 97 Y un 90 de acerto Ahí va En primer lugar Te haré un consejo básico De ataque Así que atento Jovencito Sabes que hay Tres niveles De ataque Distinto Uno débil Dos normal Y tres fuerte Cada uno tiene Una precisión O porcentaje De acerto Distinto ¿No? Cada vez que golpees A tu rival Estos valores Aumentarán Y te facilitarán El poder De seguir golpeándolo Ah Bueno Si mantengo el mismo Entonces Mejoraba Ok Una buena táctica Conciente empezar Con golpes débiles Los que tienen Más posibilidades De ser tal Para seguidamente Aceptar golpes Normales Y fuertes Dos y tres Así que En lugar de atacar Al tuntún Deberías Deberías concentrarte En el porcentaje De acierto Si te da Qué fuerte Estrés No alcanzan El enemigo Estarás Malgastando En tu energía Claro Oh Me da una tunda Ok Vamos a atacarle Vamos a pegarle Uno Uno Dos Ok Ni te has acertado Pero te fijas El porcentaje De demasiado Chico Mientras no Estás en el cien Por ciento Corres peligro De fallar Los golpes Una y otra vez Lanzar Ataques normales Dos Y fuertes Tres Directamente Desde el principio A ver Mirado fuerte El loco Igual Dos normales Y Ah El uno A cómo usar Los elementos Al usar Un elemento De color De tributo Para relacionar En la hora De campo De batalla Ok Mira Deja que te demuestre Vamos a llenar De color Índigo Todos los Campos De la hora Trata De usar El elemento Índigo Después De mí Torna Índigo Ok Para acá No Elemento Índigo Sanación Acá Me dijo Elemento Índigo Vamos Date pisa Volve Con toda la obra De color Índigo Por lo que Más Quiera No solo Solamente En este caso Prestame Atención Te llevaré Un rato A explicártelo Primero Tendré Que elegir Atacar Ok Pero ¿Por qué Me lo explica De vuelta? ¿Por qué Me lo explica No te permitió Fallar Us Ah Cuando has Comunicado Suficiente Punto de poder Podrás elegir La opción Elemento Del menú Pero yo Decía Elementos No sé Por el equipo Que yo Al seleccionar Verás aparecer En la pantalla Varias placas Rectangulares De color Gris ¿No? Esas placas Son los elementos Que ha asignado Tu personaje Pero Lo hice bien Entonces ¿Por qué No probas Usar Uno de esos Elementos De color Índigo Que llevas Ahí Chico Tranquilo No eso Parecerá Si lo usé Simplemente No podrás Volver Usarlo Durante El resto Del combate Eso es Todo Y cuando comience Tu nuevo Combate Podrás Usarlo De nuevo Así que No te Cortes Aunque Todo sea Dicho También Es importante Que consideres El momento Oportuno Para usar Tus elementos De lo contrario No podrás Vencer A otros Enemigos Más Duros Con los Que te irás Encontrando Debes Crear Tus propias Entrales Tejías Chico Ah Pero Espera Se me ha olvidado Contarte algo Importante Si es que Los años No perdonan Hay elementos Que desaparecen Como si nada Cada vez Que los uses El elemento Una píldora Por ejemplo Esto se conoce Como elementos Consumibles Que tienen El símbolo Por uno De sus nombres No se regeneran Cada tres Ok Ahora bien La ventaja De que tienes Es que puedes Asignar Hasta cinco De ellos Al mismo Panel De elementos De esta forma Podrás usar Varios De ellos En el mismo Combate Diferencia De elementos Básicos Que normalmente Solo se puede Usar Una vez Por combate Por eso Los elementos Consumibles Llevan también Un número Tras su nombre Por ejemplo Por cinco Esta la cantidad De que dispones Es en el panel El número Irá disminuyendo A medida Que uses El elemento Ahora bien Podrás Regastecer Las reservas Tras Cada combate Para poder Usar Más Bueno Suficiente Por el momento Más cosas Como usar Elementos Seguro que Tienes Dando cuenta De que cada vez Que uses El elemento El nivel De poder Elemental Que indica NB Disminuye En realidad No es más Que nada Una simple Resta Por ejemplo Digamos Que estás A nivel 3 Y decides Usar Un elemento Por una Píldora Situado En el panel Elemental Nivel 1 En este Caso 3 Menos 1 Es igual A 2 Por lo Tanto Tu poder Elemental Pasará Nivel 2 Puedes Usar Ok Ahora entiendo El nivel De metal Usar Elementos Cuando quiera Siempre Cuando la Vitalidad Que mantenga Por encima De 1 0 En este Caso Podrás Seguro usando Elementos Nivel 2 Como máximo Justo Tras Haber Usado El Elemento Por 1 Píldora Ok Acomulás Un poco De poder Otro Un poquito Más Para Acá Ok Usa La Táctica Que Eras Más Útil Para Derrotar A Los enemigos Con los Que Te Encuentres Tú Decides Hay Hordas De Monstruos Allá Afuera Bueno Un poco Largo No Perdón A toda La Retalia Que Te He Soltado Hasta Ahí Ok Gracias Lo tengo Que Vencer O Termino La Pelea O Me Quiero Mostrar La Magia De El Lo Tengo Que Vencer No No Falló Con el color opuesto, sus ataques como método de defensa. Ah, no me pide cuenta del ambiente mental de arriba. Yo estaba, tipo, en un cumple. Ah. Ok. Reanimación. Me revivía el viejo. Me mataba y me revivía. Soy Jesús, dice ahora. Viste, tipo. Ah, vea. Sanación. Igual estamos viendo. Estacar. Vamos a tirarle elementos. Pero tengo píldora de exalación. ¿Qué le puedo tirar a este? Toma esto. ¡Fua! ¡Qué atrevido! No, no tengo daño equipado. Pero nunca lo... Me enseñaron o me dejaron equipar algo de daño. No tengo nada de daño. Es que eres un mozo. Bueno, gracias, pero es poder volver cuando quiera. ¡Me recen todo el viejo dos veces! ¡Eso es un hijo de puta! Esperá, a ver. No tengo elementos de... Elementos. Asignar. Sarge. A ver. Es que tengo píldora. Y como que me falta uno, ¿no? Ah, no tengo otro. No tengo nada. No tengo nada de daño equipado. Coagón, ¿todo bien? Bienvenido al stream. ¿Qué onda? ¿Qué onda? Primero, de vuelta tengo que agradecer gracias a Square por la Key. ¿Y qué les iba a decir? Que... Es muy trambólica la historia, ¿eh? O sea, tiene viajes en el tiempo, pero zarpados mal. Tipo de 2000 antes de Cristo, lo que sea así. Y después vuelve. Hay personajes que están en el futuro y cosas así. Por eso también se llama Cronocross de Cronológico, ¿no? Pero... Eh... Al principio, bueno, empezamos básicamente en un lugar que abrimos un portal y volvimos a la zona donde va. Ascendimos, ¿no? En un momento. Ahora estamos en la isla igualmente. Como que se levantó. Al parecer fue medio un sueño o una especie de división, por lo que parece al principio, ¿no? Sarge, aquí tienen las crónicas de ADO. ¿Registrarán todas tus experiencias? ¿Lleven buenas o malas? ¿Se lo ven en alguna otra parte del mundo? ¿Recuerda registrar las aventuras? Ok, esto es para guardar, ¿no? Este es el save room. Decime que es el save room y listo, pa. Es más fácil. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa el tipo volando? El jefe de radio se va viviendo con nosotros cuatro años ya. En una magnífica... Era una... Es una magnífica persona. Como me cuesta, ¿eh? Alegre. Le caemos... Siempre alegre. Le cae bien a todos los vecinos. Ojalá pudiera quedarse con nosotros para siempre. Creo que mi problema es la fuente gigante. Como que está en 72 y yo como que me quiero acelerar. No sé por qué. Anda, eres tú, Sarge. Creo que el jefe está fuera. Dijo que quería dar la elección de defensa... Ah, ya, 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 ya sé esto. Es el spa. Bueno, nada. NPCs. Me llamo Toma 4. Toma 14, que Dios. La gente suele poner delante de mi nombre el gran explorador. Estaba buscando un tesoro por aquí y al fin y al cabo cuento con un sexto sentido. El que no estaba poniendo el jardín. En realidad, estaba buscando tesoros. Tengo la casa de vuelta, que me olvidé de la main quest. Igualmente puedo hacer lo que quiera, pero... Esta mañana con Lina. Pero, ¿dónde está Lina? Bueno, ¿dónde está Lina, chat? Ah, bueno, Chrono Cross no. Pero bueno, Chrono Trigger sí es más de viaje en el tiempo. Verdad, truth. El mapa de afuera al fondo. Entonces, bueno, tengo que salir. Claro, yo estaba buscándolo en esta ciudad. Pero bueno, igual te invita a explorar el juego. No, pará, ¿pero acá? ¿Qué horas de llegar son estas, Cerce? Igual me estás mirando bien, no pasa nada. Seguro que te has vuelto a quedar dormido. Me prometiste que conseguirías algunas escamas de como para confeccionar mi collar. ¿Recuerdas? Como tardabas tanto en llegar. Como tardaba tanto en llegar, mi madre me pidió que cuidara de los niños. Hola, Cerce. Lina, mirad. Te estás nadando, pibe. Si te comen los tiporones, pibe. Buah. Estás un chapuzón. El agua está requete bien. Tener en cuenta que yo no he venido aquí a jugar. Si no, a cuidar de vosotros. Se ahoga. No os alejéis mucho de la orilla. Vale, tranqui. Ok, dale, dale. He ido a quitar el hijo. Está al lado de un bote en la Loma del Horte. Se va a la otra isla, ¿viste? Qué buenos tiempos aquellos de la infancia. Recuerda cuando nosotros teníamos su edad. No teníamos que preocuparnos de nada. Los días eran casi eternos, repletos de novedades, diversión. Un holgorio. Pero dejémoslo por ahora, dejémonos de hablar de nuestra infancia. Lo que importa es que quiero mi collar de escamas de cómodo. Sí, hay que afrontar las cosas como son y disfrutar al máximo de cada día. Por eso quiero que vayas a la albúrfera de lagarto y me consigas algunas escamas. Iría contigo de buena gana, pero he de quedarme a cuidar a los niños. Es tu culpa en realidad por haber llegado tarde. Cuando hayas conseguido unas cuantas escamas de cómodo, ve a la playa de paso y te estaré esperando allí. ¿Te parece bien? Creo que voy a pasar letra. Por supuesto, dale, dale, dale. Sí, 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 qué bien. Es que es lo que quería vivir. Bueno, no te quedes ahí pasmado. Venga, a la albúrfera de lagarto a conseguir escamas. Yo creo que con tres tendré suficiente. Buena suerte. Ah, bueno, el dato me lo tiraba después. Tres kilos de milanesa. ¿Qué me pidió? Un kilo de pan y escamas de la albúrfera de lagarto. Ahora, ¿a dónde está el lugar? Pues era este lugar, me parece. Tampoco cae mucho por acá, pero... Wild Hungryman. ¿Qué? No sé si es esto. ¿Qué tiene para qué? ¿Querés escuchar la verdad sobre el mundo? La locura lleva al caos. Y este se torna en soledad. El esfuerzo vano de darle sentido a lo que forma inherente no lo tiene. A lo que forma inherente no lo tiene. Una solitaria lágrima carmesí cae en el mar. El eco del fragmento desprendido de la estrella reverberará... Reverberá en el infinito vacío. Uf, cómo me cuesta bien. Lo mínimo que puedo hacer es rezar. Y desplegar y afluyan por las corrientes del tiempo. Y que los sueños hicen sus velas. Nunca usé el término izar velas. Pero en pasado, tipo, izen. Bueno, ¿y qué te ha parecido? ¿Te ha conmovido? Siempre se había convertido en una poetisa. Desde que era pequeña. Quiere viajar por todo el continente y labrarme una reputación con tan solo pergamino y pluma. Complicado el laburo que vas a... Pero bueno, si se da en esta época, todo piola. No sé si puedo pasar por acá. ¿El toco? ¿Vamos a hablar de la ocasión de este grupo de ladrones del continente? ¿Qué? Yo veo esta historia. Es tóxico. No quiero ni escucharme. ¿Cómo? ¿Qué onda? Realidad de Wang, todo bien. No hace diferencia nada de una banda así como está. ¿Cómo llegas y decís eso? ¿Huaranga? No, así decía. Quiere gente rara. Hay otra por aquí. Por ahí. Me da en la nariz un término guarango. Creo que lo escuché hace como 20 años. Soy un viejo de mierda. Ay, ¿quién dice guarango, boludo? Ay, que se me sale el corazón del pecho. Es toda una preciosidad, Mickey. Está hecha una bailarina sin igual. La ciudad de Costera determina... Determina es famosa por todos sus bailarines. Y nadie le llega a la suela del zapato Mickey, punto. No, me trata del trolo. Dale, dale, dale. Vamos, vamos por acá. ¡Ew! Bajemos. Quiero salir. No, es por acá, che. Igual. ¿Te encuentras en Arnia? Sí, ya lo sé, viejo. Ok, vamos. Che, igual debería ir a otra zona, ¿no? ¿Dónde está la... La del lagarto? Cabo Ululante. Ululante. Oh. Era acá, ¿no? Marjal de las sidras. No. No es por acá. Vaya, pero si no te hubieran dicho de los venerables de la aldea que no te acercaras por aquí. Dejame pasar, hijo de puta. Estás re gordo. No, ¿qué le pasaba? No pasa nada. Ahora todo el juego empujás y baleas. Sí, mal, mal. Bueno, espera. No puedo pasar por acá. No puedo empujar gente acá ahora. Justo. No me enseñas. A ver si puedo pasar por aquí. Vaya, fue sin sur. Bueno, yo voy explorando. Pero me parece que en la aldea debería estar... Ah. Me van a cagar a ti. Yo no... La cana. El ejército del Papurí está investigando esta zona. No está... Chupala. Está bloqueado, decime. Porque todavía no progresé en el juego. Te haré bueno que me pare un policía y te diga... Flaco, ¿no te... ¿No le fuiste a conseguir las escamas? ¿Del bar ese? ¿Boludo? No, salí de vuelta. ¡Ay, Dios! Juegos clásicos que se giran los controles cuando entras. Espera. Tengo que ir para la izquierda, ¿no? Está bien. Para la izquierda. Bien, perfecto. ¿Quién carajo me vende lo que necesito? Che, flaco. ¿Sabes que me vende lo que necesito? Che, te corres, pibe. Quiero entrar acá. Oh, Dios. ¿Va acá? ¿Se puede subir para acá? Sí, se puede. Wow. Medio complicado. ¡Ay, qué linda viste desde acá! Vieja, ¿todo bien? Buenos días, Serge. ¿Qué onda, vieja? No me digas que te acaba de levantar. ¿No conoces ese dicho que dice aquí en Madruga los dioses le ayudan? No, Dios le ayuda. ¿Todos los dioses hay? ¿Cuántos dioses hay, señora? Igualmente, yo soy de esa persona que cree como hay varias religiones o que tal cosas así que cada uno tenga como llame esto que le dé el tributo al Dios que quiera porque es la visión del Dios que tiene. Básicamente, creo yo. Aunque no crea, ¿no? Pero bueno. Lina está en el muelle. Creo que su madre le ha encargado de que cuide a los pequeños. Es como la interpretación de cada uno, básicamente, de lo que es su propio Dios. Está piola. O sea, literal está buenísimo porque tuve que aprender teología pero es para aprender pero es para aprender básicamente como era comunicación. Tienes que aprender en distintos países porque es el ring de tributo a cada uno de los dioses y aunque sean el mismo Dios y todo el mundo tenga una interpretación distinta, ¿no? Pero estaba piola, estaba piola. No, pero brujo la sí necesito. Igual en el juego estos son juegos de explorar, literal. Eso te va buenísimo, boludo. ¿Eh? Habla bien. Bichito, esta es mi casa sin traza atenta a las consecuencias. ¿Quién me está hablando? ¿Quién me habló, boludo? Porque el gato, ¿viste? No es. Ok, me responde el gato. Solía llorar en esconderte cuando veías un gato aunque fuera una cría. ¿Te acuerdas? Re cagón. Es un bizcocho. Cuando tan solo levantaba las dos palmos del suelo un demonio de pandera te atacó supongo que te dejó algún tipo de secuela emocional. Pero me alegro de que hayas superado ese medio. Ese miedo. Ay, Dios, como leo. Las chicas pensarían que eres un cobardica si huyes de los gatos. Señora. Yo me la re aguanto ahora. ¿Qué le decía? Ah, va a cable, me parece, ¿no? Ah, está acá adentro durmiendo el bicho este. Este sí, las consecuencias. Bueno, adentro. ¿Cuáles consecuencias? Dejame entrar. Spame la A y era ahí. Bueno, acá no es, chat. Me equivoqué. Pero estamos investigando. Yo no puedo entender. Chicos, ¿me di la tercera dosis hoy? Estoy más pila que nunca, boludo. Mañana caigo en coma. Mañana le digo por discurso si estoy vivo todavía. Bueno, bueno, bueno. Ya sé, le tengo que decir las cosas como son. ¿A dónde compro las huevas? Por acá, ¿no? Este será el señor que compra los pies de las cosas. Eh, Serge, ¿qué te parece? Un cante de sabía de uno de este tamaño, ¿eh? Me la peló en frente. Nada. Seguro que proviene del palacio. A ver, la tercera. ¿Por qué todo el mundo me está diciendo lo mismo, oído? Ay, voy a morir mañana. Seguramente. Mañana voy a estar... Mañana voy a estar detonado. Es que todo el mundo me dice que la tercera le hizo percha. ¿Vos la tercera, ¿la sentiste? Oiga, vas a estar diciendo velas, bro. Seguro que proviene del palacio del rey dragón de las leyendas. ¿No lo crees, Serge? Más quisieras. Puede que tengas razón. Eh, no sé, ¿estabas hablando de la tercera dosis? Ok. Ya, supongo que las leyendas son eso. Leyendas ya está. Habría sido demasiado bonito para ser, ¿verdad? Da igual. Esta especie me dice enorme y eso no me lo quita nadie. Es verdad. Lo tenés grande y listo. Si lo sabemos. Si eres buena persona, la fortuna te sonrera. Me gustan mucho las frases clásicas que tiene esto. Estoy como viendo un libro, tipo... Ah, en serio. Dos Atrasenica y la tercera Pfizer. A mí me dieron dos Sputnik y la tercera Moderna fue. Dos Sinofar y la tercera Moderna. Oh, cagué. Todo el mundo me dice que la tercera Moderna pega y... Igual, hoy hablé con la... O sea, literalmente Speedrun de colocar la vacuna. No sé si fueron lugares de colocación de vacuna. Esto lo fui. Primero, sin turno porque se me pasó. Fui a las 4 de la tarde. Entré. No había nadie. Tipo, había como... 10 sillas afuera. Viste así... Un lugar abierto, era. Es como una especie de campo de deportes de acá de la zona, ¿no? Tipo... Entré... Y nada. Digo... Dame tus datos. Y le dije... No, perdón, pero encima para colmo... Y es una cosa media loca porque estaba... Estoy... Mandé el auto a reparar. Entonces... Eh... No tenía los papeles conmigo. Viste. Y agarré y le dije... Onda... No tengo el papel, lo perdí. Viste, o sea... Le dije... O sea, no lo tengo ahora conmigo. No le importa, viste, así... Pasame así tus datos y... Pasame con la app y listo. Y me lo pasó y me hizo un nuevo... Me hizo un nuevo papelito. Igual ya tenía... Tenía un espacio para poner la tercera dosis entre el mismo papel, viste, de ese de... Las vacunas. Entonces, bueno, me lo hizo todo nuevo, así, me lo hizo el toque. Fue un minuto y medio. Y se espirran de cómo hacer eso. A mí igual, me sentí indigna con esa moderna. Indignada, ¿no? O sea, desentonando mis dosis de la madre patria. Ah, bueno, sí, bueno, desentona. Yo no sé, estoy supuestamente limpia la... limpia la Sputnik, alguien me dijo. Creo que fue, no sé si fue a alguien o quién. Eh... Pero... No sé. Vamos a ver qué onda. A mí se me la limpia y puedo viajar a Norteamérica alguna que otra vez. Tapiola. Estaría bien porque no me dejan entrar todavía. ¿Vieron que todavía eso de Estados Unidos no te dejan entrar? O sea, Googleé hasta el día de hoy y creo que no te dejan entrar todavía con las Sputnik. No sé si la probaron. ¿Alguien sabe eso? Creo que no. O sea, estuve fijándome y había noticias de diciembre todavía. Bueno. si la 3-12 no sé. No, no, no. Pero específicamente only Sputnik si tenés Sputnik no te dejan entrar. Ese es el tema. No sé si hay tres dosis de Sputnik igual, ¿no? ¿Hay tercer dosis de Sputnik? Voy para otro lado a ver si es para acá. Pero en la calle Estados Unidos. Estados Unidos uno, uno, tres, cuatro. Ahí estaba en... Uh. Ok. Voy a chorear todo. No sé qué encontré pero me lo rehice. No he encontrado hueso. El Autobot acaba de tomar tu mensaje como si fuera... Voy a ponerle permitir. Como si fuera una mala palabra. Ah, vamos para arriba. Vamos para arriba. Uh. Esta secuencia es re épica. Ah, bueno. Cambiaba la cámara nada más acá. No se hace nada. Bueno, es para ver el fondito, las luces, todo. Yo pensé que se hacía algo ahí específico. Es para tener una vista nada más. Qué lindo juego, ¿eh? Para esa época era una locura. ¿Peleo con estos Chobby? Voy a pelear con estos Chobby. No creo que sea tan fuerte. Lo matan. No. Ah, ¿por qué hay 3? Bueno, acertamos 87%. Dos. Y este. Ah, no puedo. Ok. Uno. Dos. Bueno. Ya no tengo más. Ok. Bien. ¿Cómo es esto del ambiente elemental? O sea, tengo que usar uno de color elemento... Ah, pero claro, no puedo usar el azul. Tampoco tengo de golpe. Bien. A su caso. Echo de Dolphin, ¿te recuerdas? ¿qué similar tiene Echo de Dolphin con esto? O sea, por las ostras por todos lados y tipo lo marítimo, pero... El gameplay, hay uno es un delfil tirando ecos por todos lados tratando de pelear. Lo dicho, tiene elementos como el Pokémon. Tiene un elemento contrario al que le desee más daño. Claro, o sea, pero son los colores. Por ejemplo, vi que aparecía en el círculo azul y en verde. Entonces, yo le tiro algo rojo hago pelota al verde, no entiendo. Eso, o sea, quiero entender el tema de los colores primarios tipo para pelearles. Ahora sí, ¿me podés tirar una data Aido? Porque no sé nada y es como que no, literal, no probé mucho esto, pero... ¿Dónde compro el cómodo que necesita esta piba? Ah, escenarios tropicales, sí, eso es verdad. Yuppi! Uh, se mató. Ahora acá, la doña. Ah, sí, tú eres, es un utile glorioso, ¿verdad? Estaba echándome una cabezadita. Por cierto, Serge, ¿te gusta el mar? ¿Le gusta el mar? Vamos a hacer una pregunta para todo el chat. Vamos a interactuar con ustedes. ¿Les cabe el mar? Voy a hacerla ahí. Voy a hacerla por un minuto. Ahí está la encuesta. La mandé. O perfiro montaña. Uh, che, levanté el brazo y me duele, eh. Esto va a empezar a expandirse por esta zona, me parece. Levanté el brazo y me duele acá, tipo, como se dobló. Se va a poner que... A mí, personalmente, sí. Aparece el color espiral de arriba. Si se llena el espiral del mismo color, hay un elemento especial que tiene una estrella que puede usar únicamente si está lleno de ese color. La... No, no, acá es la... Acá me puse la vacuna. A ver cómo está la vacuna. No me miré de vuelta. Ah, ni una marquita tengo hecho. Ah, sí, duele el tacto nomás. Pero bastante bien. Eso sí, cuando despiertas su ira, puede convertirse en uno de los peros monstruos a los que te enfrentas jamás y engullirlo todo. Cierra los ojos y escucha con atención. Puedes oír los lamentos del sinfín de personas del mar. Ok, como siempre, las encuestas. Los secretos ocultos de las andrigas aguas susurran. Ok. Me acuerdo que una vez, el año pasado, me la retrájame para poner las alertas en pantalla para que aparezcan empatadas. Bien, lo mío. Si no quieres terminar en el fondo del mar como tantos otros. Igual tampoco era una batalla entre tipo les gusta el mar o no, pero bueno. pasé por encima la playa lagarto. Ay, qué boludo. Bueno, es que no aparecía el nombre. Ok, vamos a la playa lagarto. Para mí era ahí. O sea, yo entendí bien era ir a la zona que... Ok, está bien. Claro, no fue por acá. lo que corre en la roca. Bueno, chicos, este juguito es gracias a Square Enix, gracias por aquí y estamos jugando Crono Trigger. Dije Crono Trigger. Crono Cross. Radical Dreams Edition. Me pasa lo mismo siempre igual, eh. Ahí va. Listo. Pero son re pepega estos bichos. Ahora como que tengo el elemento ese. Tengo tres colores, eso quiero entender. Están amarillo, verde y azul. ¿Por qué? Porque puedo usar los... Esta vez algunos puntos de vea, pero... Yo tengo todo healing. Ojo, se enojo. Bueno, no me saco nada, pero bueno. Uy, fallé con 93%. Dale, contame otra. Ocas. Puede ser agranda así de entrada, pero si es uno rojo va a aparecer un círculo rojo en la espiral. Ok, ahí va, ahí va, ahí va. Arroba IAL, arroba escama, ok. Bien. He encontrado pura de fuego. ¿Y si lo encierro acá adentro? No. Lo tenía que atrapar, no me parece igual. ¿Qué le pasa a ese que sale corriendo así? Ok. Atacar. Un velociraptor me pegó. Nunca usé el fuerte, eh. Vamos a usar el fuerte de entrada, tipo, atacar y pegarle el fuerte de una. 65% de chance pero le pegué igual, eh. Fuerte de una voz también. No, fallé, la puta. No. Alta evasión tiene este de impuestos. Fue a 45 recuperaba, lo hubiera gastado después. Ahí está. a su casa. Ahí va. Bueno, genial. ¿El bicho es el que te está escapando? No sé. Hay un cofre acá abajo. ¿Qué? ¿Cómo abajo, pa? ¿Cómo se bajará? ¿Trabajo? ¿Para arriba? Pa, 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 pa. ¿Cómo se bajará? Y si le doy la vuelta por el otro lado lo cago. ¡Ah! ¡Se puede bajar por acá! Voy a pelear con ese bicho. Felito por el gicana fan de la saga que fue aprobado por el staff de Square y los creadores de la saga que cuentan con la historia de los apojuegos, las conexiones y algunas entrevistas y demás. Lleva más allá el tiempo. Es buenísimo. ¿Verdad que loco? Muy bien. ¿Sabes que lo estoy dando en cuenta? Qué loco que... Que para escribir un libro... No sé si yo no me sentaría a escribir un libro sobre Halo, por ejemplo. Demasiados detalles. Me va a pegar un 78 a tu casa. ¿Vayaste? Me pega. Taposaurio. Normal, normal. Y tres. ¡Oh no! Bueno. Peleitas re normales. Una píldora, colmillo, no sé qué más. Y quiero abrir este cofre. Lo que más me interesaba era esto. Una píldora. Encontrás falopa por todos lados acá en el juego. Lago para arriba. Ah, ese cofre en el medio no lo agarre todavía. Igual el guachito se está escapando por todos lados este de acá. No la trapo al gil este. Ah, pero el centro es... Ah, no, pero no puedo bajar. ¿Algún día lo alcanzo este? Está, lo alcancé. Se agotaba. Pa, pa, pa. Ok. Uh, sentadísimo. A ver cuánto pega. Cinco. Fácil. Ah, estas son las criaturas de cómoda. Así que listo. Esto me debería dar las escamas, estimó. Me dio un besito nada más. Vamos a pegarle uno fuerte a una. Ya está. Sentado. Qué simple es que eran los juegos antes, ¿no? O sea... Igual es complejo esto, pero... Cuando subimos de punto de vida, parece. Curar, o sea, consumir... Es... Ok. Consisolación. Hueso, hueso. Pero no me digo escamas. Ah, una escama de cómodo. Ok, he aguardado bien recaudo. Ok, perfecto. Ahí está. Una escama tenemos. Quiero ver si me puedo tirar por acá. Por acá no me puedo pasar, parece. Ah, me fui a la playa. Qué bonito. Qué bonito. Yo estoy corriendo todavía, eh. Parece que no me da bola el juego. Me voy a ir hasta el farol. ¿Viste? Nunca hicieron eso. Que tipo... Siempre en alguna playa te vas... La caminata que haces es hasta el farol y volver. Tipo, hasta la loma del orto. Y te caminas 5 kilómetros... ¿Por el borde de la playa volvés? ¡Qué ganas, eh! ¿Qué hiciste en tus vacaciones? Nada. Me la pasé caminando todo el día. Super chilling esto. Ah. ¿Puedo entrar al sur o al norte? Ok. Del Muelle Santa Tericitama del Mar del Tuyur fue... No me acuerdo cómo es el tramo de Santa Tericitama del Mar del Tuyur, pero yo lo caminé también. Ah. ¿Cómo bajo acá? Quiero bajar ahí. No sé cómo. Hmm. Una bajada loca tiene que ver como esta. Pero no la hay. Será del otro lado, me parece. Voy a dar la vueltita por acá. Acá no vine, creo, ¿no? Pa, pa, pa. Fuá. Toda la intro. Bien. Ok. Tengo uno. Easy. Ok, ok. A ver acá. Ah, no hay... Ah. Te puedes tirar el hueco. Yo sabía que se podía hacer esto. Ahí va. Vas a encontrar el hueso. Ok. Voy por acá. Voy a entrar acá. Creo que es... Acá conecta al otro lado bien. Igual tiene que pelearse así. ¿Qué cosa encontré? No leí. No importa. Todo bien. A ver esto. Pa, pa, pa. Ok. Modo básico. Uno. Dos. Y tres. Me voy a pegar. Me hubiera pegado directamente el tres. Te gasté mucho. Te gasté mucha energía igual. Creo que a este... A ver si le puedo pegar al otro. ¿No es para elegir el otro? Sí, debería de. A ver... Ah, pero lo puedo usar porque no tengo un porcentaje. Tanto un porcentaje. No importa. Feliz. Ah, agradecele al hijo. Me regaló un montón el trigger. Una banda. Bueno, está en el chat todavía lejos. Pero... Se reagradece. No hay. No hay. Ya tengo las alertas nuevas. Quiero ver si está para acá. Quiero probar la de zoom. Si está funcionando bien de vuelta. Porque... ¿Ves? Se pone de costado. No sé qué onda. La otra está normal. O sea, voy a ver qué hago. Ahora, por ahí cambio las alertas que sean todas amarillas, ya fue. No sé por qué la de rojo se gira así, pero bueno. Vamos a pegarle el crítico. Bien, le pegó otro crítico, pa. Va, tres fuertes. Ok. Está movil de vida, no hace falta. Miel, ninguna hueá. Va por acá. Vamos a acelerar el jueguito, tipo los chapazos, para ir más rápido. Pero, ¿cómo carajos se vuelve? ¿Me debería tirar por acá o no? A ver. ¿Me puedo tirar por acá, chat? ¿Será que tengo dolor desde acá arriba? No creo. No tengo forma de volver por acá. Ah, volver por el agujero. Esto es peor, raro. Volver por el agujero donde te metiste. Vamos para acá abajo. El original es de PlayStation 1. Y estamos jugando la versión de Switch. Ok. Uno, uno. Voy a pegar un normal de vuelta. ¿Cómo le arrastre el normal, pa? Vamos a atacarle. Vamos a pegarle un normal y uno fuerte. A ver, acá, su casa. Estoy a pegar esta. A ver si entra bien dentro de una. Para, 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 para. Che, la música me gusta mucho el juego. ¿Cómo está? Hasta el día de hoy se me tiene. Uh, aumentamos todo. No curar. Fildera, cueroso. ¿Dónde estoy? Ah, debí de tirar toda esta mierda acá. Me voy a poner normal. Me mareé un poco. O sea, tienes que conocerte bien el juego. Como para no usarlo rápido. Uh, acá se metió. ¿A dónde verga se fue? No lo sé. Ese bicho como que se cansaba. Pero no sé. ¿Dónde verga se fue? La boda de vuelta. ¿Puedo ver acá? Voy a ver qué hace. ¿Qué hace? Ah. Es una cosa. Cuando se pasa para el otro lado. Ah, pero lo traigo para esta zona me parece. Ahí me pareció de vuelta. Ah, la boda de vuelta. ¿Qué? Se va la boda. Ah. Ok, solo otra pa' ahora creo, ¿no? ¿Quería tres encima de la flaca? Vamos a tener un tercero. ¡Noooo! ¡Qué mala suerte! Me voy a pegar así, me lo he pegado mucho, me voy a pegar a los animales, eso fue, bien Me voy a atacar a este, vamos a tirarle el fuerte y lo sentó de una, miren ahí. Igual no se pueden acelerar las transiciones. Bien. Ok, una escamada. Una escamada, ¿qué estoy diciendo? Una escama. Me falta una más y puedo hablar con la piba. ¿Lo escucharon? ¿Qué pasa? Voy a pegar con esto. Ya. Vamos a hacer la pelea rápida. Toqui, 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 toqui. Ah, se me acabó. Ok. Bien. Ahora es sencillo la pelea, ¿no? Aposta. Igual, voy a hacer esto. El principio de Chrono Trigger, por cómo cuenta la historia y por cómo va ocurriendo, creo que me parece más interesante que el principio de Chrono Cross. Pero estoy hablando de las primeras horas, de las que estamos jugando. Uy, yo siento que me breza el paso y me molesta. Lo sentí ahora, tipo, que me molesta el brazo. Ah, maldita. Maldita moderna. ¿Dónde se fue el loquito este? ¿Se habrá ido por acá? Porque lo escuché. Voy a salir y entrar de vuelta a ver si aparecen. Vamos a ir y entrar a ver qué pasa. Porque yo creo que se iba para abajo. Pa, para, pa, para, pa, 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 pa. Ok. Se va para acá. A la izquierda. Ah, se va a arreglar. Sí, se va a arreglar. Y si le tapa un camino así, onda para la próxima. Pero no sirve taparle esto, me parece, ¿no? Para mí debería traer esto para taparle el camino acá. Venir para acá. Voy a volver de acá. A ver si se puede hacer eso, porque le falta este y los demás desaparecen. Ok, está ahí. Bien, por ya. Y la idea sería... Taparle acá, maybe. La concha, no viste. Ok. Igual como que... Ok. Lo tengo que mover, chill, caminando. Porque es más fácil. Gua. No puedo moverlo. Es así, ¿no? Oh. En serio, no es así? Oh, fuck it. Oh, my. Será abajo de todo tirárselo? Ok. Un momento de ver. Ahhhh. Pero yo ya hice esto y no funcionó antes. O sea, por la caña de bambú que subió recién. Ah, por la caña esa, ok Ah, se fue la pija igual Por acá Oh, está acá arriba este loco Bueno Ok Toque, toque, toque No, como rey, es fuerte Dos normales se fue Oh, no puedo pegar dos normales Dos No No Me muero Ok Entraron los golpes Perfecto Bueno, no curaré el grupo Total estoy más solo Ah, por acá, por acá ¿Será que me le caigo encima y tipo La cae, no? Ah, por un segundo pensé que el pelotudo se iba a meter ahí Con un segundo pensé que el pelotudo se encerraba dentro del cofre y tipo Tengo que esperar a que pase y pegarle Estuvo cerca, estuvo cerca Para mí es así entonces Pa, 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 pa ¿Te imaginas a alguien espirranendo encima de esta velocidad? Tipo intentándolo hacer Let's go Ahí va, ahora sí, ahora sí Ahora sí Hacemos pija Comodo Uh, dos crías de comodo listo A este le voy a pegar Mira, el fuerte A ver si le pegamos El 65% de chance De una Yo que les dije ¿Y este? ¿Qué lo llamó este? Ah, no La mamá, ¿cómo? Ok Una retunda Ok Normal Dos normales Y una fuerte Dale, bien Míreme No puede No puede agarrar el Ok No puede agarrar el fuerte Bien, bien Uh Bien Derrotamos Pensi que va a ser más difícil todavía ¿Dónde estamos al principio? No debería ser tanto Pero Pensi que va a ser más difícil Posta No Nivel conseguido Ok Sube todo Magia Ok Resm Que no sé qué es Resma No entendía nada Vamos a conseguir una escama Listo Bien Ah, vamos para casa 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 Vamos con mi Futura novia Que hincha las pelotas Con estas tres escamas Vas Para acá Ok Ok Antes de proceder A hacer esto Vamos a quedar Y Lo que tengo que hacer ahora Es básicamente Hablar con la piba Y estamos bien Estaba acá ¿No? Colina Los pibes Y se tira de vuelta Ah Vamos a hablar con ella Cuando te hayas hecho con ellas Vine a verme en la playa del paso Ah Tengo que ir al Ok Vamos al sur Yo tengo Bueno Está bien Cierto que era en la En la parte sur Así que vamos a espirran Se corre el pibito Al medio Si no me choco nada Va demasiado rápido Me parece Igual Playa del paso Ahí está Aquí estás Siento llegar tarde Espero no haberte hecho esperar Demasiado Es que también Estabas en la otra punta Recién te acabo de ver A ver ¿Qué onda? ¿Todo bien? ¿Colorada? Y bien ¿Qué tal ha ido? ¿Has conseguido las escamas de cómodo? Ahí va ¡Hala! Son preciosas Ya verás Qué collar más bonito Hago con ellas Gracias Cersei Si es que hace tiempo Que no veníamos Para aquí Con lo que solíamos Venir antes ¿Y esto? ¿No te parece Que el mar Nunca cambia? Sus aguas Van y vienen Sin más Desde hace mucho Antes de que Naciéramos ¿Llevan aquí Desde el inicio De los tiempos O eso parece? Seguro que han visto Un sinfín de cosas Tan fuerte volumen Dígame Y oído Otras tantas O más Lo más seguro Es que las aguas Sigan yendo y viniendo Una y otra vez Hasta que Más allá de nuestra muerte Sigan ver Lo más mínimo Perfecto Ok Oye Serge ¿Te acuerdas Aquella vez Que nos sentamos Y hablamos Como ahora Cuando éramos crios Al compás De la suave brisa Del mar Y el tranquilo Sonido de las olas Solo estoy yo Charlando ¿Aún te acuerdas De aquel día? ¿Qué día Le tirabas? No, claro que sí ¿En serio ¿Te acuerdas? Entonces Te habrás olvidado De la promesa Que hicimos Aquel día ¿Verdad? Hicimos la promesa Me voy a acordar Me alegra oír eso Me escuchó ¿Pero no te parecen Raros los recuerdos? Justo cuando pensabas De que te habías Olvidado de algo De repente Los recuerdos Vuelven a brotar En tu interior Supongo que es Como si mantuvieran En espera Aguardando el momento Preciso para hacerle La flote ¿Quién sabe? Igual algún día Nos acordamos De este preciso momento En 10 o 20 años Cuando seamos mayores Nos hayamos casado Y tengamos hijos Cuando llegue este momento Me pregunto ¿Qué tipo de persona Seremos? ¿Cómo serán Nuestras vidas? No sé Qué pensar De este día Acabaremos Olvidándonos de él Lo recordaremos Para siempre Va a decir Sí Supongo que tienes razón Esto, Sergi Algo que quiero decirte Desde hace tiempo ¿Opa? ¿Se me declara? Sergi ¿Qué? ¿Te pasa algo, Sergi? No, nada, nena Estoy contemplando Al mar No jodas Me metí a las brazos Sergi ¿Qué crees ahora, nena? Secuencia Secuencia OP Yo creo que esta secuencia Se podría retocar De alguna manera Con alguna tecnología Nueva, ¿no? Y así es como Sergi Se volvió Hombre Si No cambiaron mucho Ok Se desvanece el tipo ¿Qué haces, chico? Es peligroso Echarse a dormir aquí ¿Estás bien, chico? ¿Se puede saber Que se has ahí tirado? Por un momento He pensado Que estabas muerto Y te habías arrastrado Hasta aquí Te habías arrastrado Hasta aquí la corriente No, no, no ¿Dónde está Lina? No, no, no ¿Carolina? No, mentira ¿Qué voy a hacer? Ay, qué lindo ¿Eh? ¿Dónde está Lina? Tan solo te he visto Ahí tirado ¿Acaso conoces a Lina? Creo que En esta aldea Cuidando Está en la aldea Cuidando los niños La reflasheó Bueno, yo creo que Yo creo que me marcho Si quieres ir a hablar con Lina Yo que tú me pasarías Por la aldea No deberías estar Merodeando por aquí Fuera, chico ¿Sabes? ¿Y si llegara a pasarte Algo malo? Ok Ok, la reflasheó El pibe Vamos con Lina Están al día Entonces Al parecer Guardado automático Pero no puedo pasar Automáticamente Como antes No importa Como que los Chobis Cambiaron, ¿no? Ok Ok Estoy muy gracioso Pero no Una Bien Ah, pensé que lo mataba Bien No, no voy a cobrar Igual me debería cobrar Tengo 87 de vida Ahora Wow, pensé que me seguía Bien Hay un cofre Y abajo Que no agarre Pues me repasé De la aldea ¿Dónde está Lina? ¿Estará acá? Nunca vino conmigo Ahora me dice Seguramente O algo así ¿Quién eres? ¿Nos conocemos de antes? ¿Vives en termina? ¿Eh? Si tú Ni se te ocurra Ligar con Lina ¿Has entendido? No seas bobo Anda Y no os alejéis Mucho de la orilla ¿Me oyes? Vale, tranqui Me estaban diciendo Los pibes Me estaban diciendo Que no Oh Estos chiquillos Están un poco locados Jeje No les hagas ni caso No me gustas ¿Sabes qué? Me parece mucho El chavada Que vivía antes Al lado de mi casa ¿Qué le ocurrió? Le voy a preguntar A ver ¿Quieres saber ¿Qué le pasó? ¿Y por qué quieres saberlo? No es de tu convencia No No me la vas Aquel chico Murió Se ahogó Cuando era muy joven Todo esto sucedió Hace 10 años Mon KW Al poco tiempo Su madre También murió Por aquel entonces Yo era muy pequeño O sea ¿Mi vieja está muerta ahora? ¿Ahora? Así que no recuerdo Muy bien Todos los detalles Pero creo que Mi madre Lo llamaba Serge ¿Qué le tiró? Soy yo Serge No me va a querer Ni en pedo Eso no puede ser ¿Qué le tiró? Soy yo ¿Cómo? ¿Cómo te llamas Serge? Deja de ser Totería No tiene ninguna gracia Aquel chico Está muerto Y eso que dices Es insensible Por tu parte Supongo que ese chico Me caía bien Si estuviera Aún estuviera con vida Me pregunto Si hubiéramos sido pareja Es fecha Qué raro ¿Por qué le estoy contando Cosas tan íntimas A un extraño? Sea como fuere Creo que No tiene ningún sentido Pensar en el pasado No es que Serge Vaya a regresar Mi madre Siempre me dice Que no sirve de nada Quedarse anclada A la muerte De alguien querido Si te interesa Puedes encontrar Su tumba En el cabo Ululante Tipo Bueno Está él Dale Dale Voy a ver Mi propia tumba Creo que sería buena idea Que fueras a visitarla Hace tiempo Que no van a DH Aún tengo tareas De las que encargarme Perdona Que me haya enrollado Tanto Adiós Desconocido No Mira el giro De la historia Dale pa Cabo ululante Eh pibes ¿Dónde está cabo ululante? A ver mi vieja No puede ser mi vieja Mamá Mamá Estás muerta A ver acá No No hay nadie A chat Que está haciendo aquí Esta es mi isla Y tal Bueno Dejaré que descanse un ratito Entonces Pasa descansado Si por favor Que descanse un poquito Hasta ahora No descansamos en el juego Como siempre Que esto es Un jueguito Que me dio gratis Y me regaló En realidad Square Para probar La versión nueva Ok Gracias y tal Ok Perfecto La versión De Nintendo Switch ¿Qué diantra Se está haciendo En mi casa? Mi casa Es un patio De recreo Para niños Entendido Voy afuera a jugar No, no, no Pasa Yo vivía acá ¿Quién dice Es una tal Mars? Yo no tengo ni idea De quién estás hablando Vivo en esta casa De hace cinco años Lo siento Pero ese nombre No me suena en el absoluto No puede ser Dice unas cosas muy raras Fuera de mi casa Por favor Rarito Correte No Tremendo El giro Acordá de mi Soy Sergi Hace mucho tiempo Que lo pico No grande Quema la pata Que loco No Y el viejo Y el viejo Que me enseñó Todo el maestro Roshi Por acá Ah Esto ya lo hablamos Esta vez ¿De qué estás hablando? Nuestro jefe Es Gonji Acá no hay nadie Que se llame así Debes estar equivocado No Ultra Sanch ¿Cómo puedo salir de acá? Yo pensé Que el giro Iba a ser algo así Pero no tan loco Boludo Que haya muerto Él Y la La madre Que aburlante Acá está Acá debe estar Mi tumba No quiero ni pelear No quiere mirar a nadie Oh Descarga eléctrica Ahora sí Tengo una habilidad ¿No? Un elemento Ah Ok 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 Voy a ponerlo así ¿Puedo subir por acá? Creo que sí ¿No? Sí Pues What the fuck Este juego Ay No te lo puedo creer ¿Se acuerda De que vinimos más temprano acá? ¿Va? No No Ah Hay un grito en la lápida Descansa en paz Nuestro querido Serge Morió ahora siete años Nadie Puede arrebatarle nada Nadie puede darle nada Lo que del mar vino Al mar regresa Oh Qué sad amigo Así que esto debe ser El fantasma del chico Que murió ese desaño ¿Cómo? ¿Quién? No te muevas Es inútil Por aquí no hay ley No hay salida Lo único que tienes que hacer Es venir con nosotros Pero señor Karsh ¿En serio crees que Ese chico es un fantasma? A mí me parece Un chaval totalmente normal Como otro cualquiera Me da lo mismo En donde nos dijo Que lo encontraríamos ¿No? Ahora A por él O mal Menos mal que me equipeé Las magias Un momento ¿Y ahora? ¿Y tú quién eres? Largo de aquí chica No querrás que te hagamos daño ¿Verdad? Cierra esa bocaza Sois vosotros los que debéis Deberéis Largaros de aquí ¿Algún problema? ¿Acaso tienes idea De quiénes somos jovencita? Ya basta Escúchame chico Nos han pedido Que vinieras con nosotros No queremos hacerte daño Tan solo acompáñanos De lo contrario Le dejaré que me hacha La que negocia Me hacha la que negocia contigo Venga ya Hombre ¿Quieres cerrar el pico de una vez Y ponerte a luchar? Os voy a dar bien Pal pelo Idiotas Está bien No nos dejas otra alternativa Te arrepentirás esto Jovencita Bueno Vamos a atacar A Darsh Directamente Normal Aumentamos el porcentaje Mango Me va a acabar Me va a acabar Me va a pegarle los Compañeritos Bien Cercar su color Elemental Definidad Intrínsecamente Intrínsecamente Intrínseca Es el blanco Vale Con eso nos vale Rápido Atacalo con el color Elemental opuesto El negro Que desgraciada Desgracia Me temo que no tengo Ninguno Cercar Cerca Cerca Cuidota Siempre Hay que llevar Elementos De todos los Colores ¿Y tú qué? Me miedo Decir esto Pero yo Tampoco Tengo Ninguno Por algo Es usted Del perejil De todas Las Salsas Ah Seres Inútiles ¿Eh? Los hombres De verdad No necesitan Magia Cuando pueden Hacer Gala De su Fuerza Salsas Voy a tirar Elementos Ah Voy a tirar Bola de fuego Ah Voy a tirar Ah Bela Mencia Arre Bola de fuego Mua Hacer Si le puedo tirar Descarga eléctrica Ah Tampoco 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 Hacer Tampoco Sigue agarrando al manco Ah, agarré, no importa Opa What? Bomba de lava a los 3 Bien básico Ok, bola de fuego Va Bien, a su casa Que loco, pensé que matándolo a el principal no iban a atacarme los demás Pero lo sigan haciendo Ah, agarró Bien, falta este, el gordito no más Ahí va Sí o no ¿Ha recibido qué cosa? Ponte de vida, ponte de vida de magia Voy a recuperarme, no, no, es inconsumible esta sanación Cota de hueso, casco de hueso, hacha de hueso Bien Señor, car, será mejor que el machismo de aquí Queremos contarlo Ok A la sazón Son unos críos tan indefensos como pensábamos No son unos críos tan indefensos como pensábamos Ok Seréis cobardes En cuanto a ti, jovencita, estas no las pagarás Uh, qué miedo Cuando queráis, venís a por más, ¿eh? ¿Creéis que voy a perder contra semejantes inútiles? ¿Estás bien, colega? ¿Te llamas Serge, no? Ah, yo me llamo Ah, le puedo cambiar el nombre Kidd, true Se llama Kidd Me va Me puedes llamar Kidd Encantado de conocerte Ni en tus sueños iba a dejar que esos tipejos te dieran una paliza Me puse de una leche que ojalá no hubiera salido Con el rabo entre las piernas Para haberles dado un buen par de patadas en toda la boca A todo esto, ¿por qué querían secuestrarte? No lo sé ¿Cómo que no te suenan nada sus carretos? Bah, da igual Por cierto, Serge ¿Qué te parece si formó ese equipo por ahora? Fijo que este Kars Te va a seguir dando una murga Están de la murga Es muy gracioso Eh, que lo sepas Además, no conozco estas islas Es un rollo viajar por aquí más sola que en Laguna Jeje ¿Qué te parece, Serge? ¿Quién sabe? A lo mejor ha sido el destino que nos ha juntado Viajar juntos Obviamente Sí Perfecto Que no se hable más Vas a ser mi mejor amigo A todo esto se va a hacer de noche dentro de nada Vamos, Arnia Vamos a Arnia a descansar y a pasar la noche, ¿va? Ah, otra cosa, Serge Ni se te ocurra echarme miraditas por aquello de que estoy para mojar pan, ¿eh? ¿Vamos a ir de una vez a Termina o qué? Que se nos pasa el arroz Ah, por cierto, casi se me olvida darte una cosilla Toma esto Es un teletransportador Para que cambie de formación de grupo cuando te vengan ganas Este es un chisme Este chisme es la mar de útil Tan solo tienes que... Uff Es un tostón explicarlo Echa un vistazo al menú para asegurarlo lo pillas de la primera Ha recibido el teletransportador Perfecto Bueno Ya tenemos nuestro equipo aquí Yo la verdad que creo que vamos a sacar el juego hasta acá Está muy bonito Eh... Voy a hacer honesto con respecto a la... A esta versión, ¿no? O sea... Eh... Voy a guardar Voy a guardar primeramente Porque no guardé en ningún momento Ah... Solamente se puede guardar en el otro lado, ¿no? Igualmente tiene guardado automático el juego, ¿no? Eh... Por lo que vi A ver si podemos hacerlo Creo que se tiene que hacer desde el punto verdecito, ¿no? Allá En la otra zona Pero nada Este efecto de difuminado que tiene de fondo Sí Como que se siente piola Eh... No sé si Vi que tenía automático en un punto Aparecía un puntito rojo abajo a la izquierda Pasa que yo justo lo tapo En esa zona Vamos a ver acá Ok Quiero guardar, flaca Dejame guardar Ok Ah, está de barro Ah, no se puede LoL Bueno, fuera del mapa Vamos a salir En la cola como todos No No precisamente justo desde ese Claro Porque este es el tutorial Pero bueno, vamos a salir del mapa Por acá, maybe Y ver si se puede Desde acá Ahí está Dice guardado automático Justo al lado mío Pero bueno No lo guarda como la versión original ¿No? Eso es lo que pasa No tengo un espacio Voy a guardarlo igual así Para tener un espacio Eh... Ahí va Guardar un archivo Perfecto Listo Espacio 1 Ya está Listo, listo Ahí tenemos todos los datos Pero tiene guardado automático Eh... Lo cual es interesante Está bueno Ya tenemos 1 hora 40 No es mucho lo que jugamos Pero... Lo que voy a mencionar Es esto básicamente Que... Bueno Estoy jugando la versión de Switch Lo que tiene... Así Espera Voy a cerrar el programa Ok Creo que voy a hacer esto... Voy a cortar el video Está bien